¿Sabe quién soy yo? Soy el director del FIB Thomas Naranjali Yo necesito gente dispuesta a hacer lo que sea necesario Que más allá de su visión moral de las cosas Esté disponible para acatar las órdenes que se le dan La agencia federal puede parecer un chiste de repente Puede parecer que no hacemos nada Pero eso a mí me importa bastante poco lo que piensen los demás de nosotros Nosotros hacemos el trabajo Y sobre todo seguimos guardando Y no sé bien si hablo claro Pero si yo aquí digo a los dos agentes presentes ¿Quién es el que toma las decisiones? Usted director A veces lo honesto no es lo correcto para hacer Nosotros Podemos llegar a hacer cosas Atroces ¿Queda claro? Sí señor ¿Quién es el que toma las decisiones? Soy yo Gracias Siguientes de información apunten Mi señal Nos vemos en el infierno Fuego 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 Señor Dios le doy una orden Pero podemos recabar sobre esto 5 4 No no señor 3 Hijo de puta Permiso Doctor Jack Santos Usted está sentado detenido ¿Quién pasa? Maximiliano Varas Sal con las manos en alto Varas Está rodeado Varas Ya se acabó Un infierno 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 Adiós Muy bien Adiós Que ahí lleve a Stains Sin contar El camión ya está Bueno me enteré del camión ¿Qué? ¿Qué? Prepararse para lo que venga Que vengan los que quieren, aquí vamos a estar esperando Las ruedas, las ruedas, las ruedas Bájate, bájanse ahí la camioneta Wes Morgan, juntar el vehículo Levanta las manos Todo bien A la iglesia Tenemos al tirado En este momento la agencia federal va a bajar la dex con la dex con 2 Parate Quédate en el piso Atención a las unidades, código 4, sospechosos.es Soy el director 300 Aquí el subdirector, el agente A27 Soy la subdirectora F20 Agente especial 300 El agente especial 14 Soy el agente K06 Agente A08 Soy el agente C09 Soy el agente R01 Director de logísticas TIRAC2 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 TIRAC2